que que no puede ser real no puede ser real no son y dónde estás son y dónde estás amigos esto había empezado muy bien y ahora es completamente gore y sangre amigos esto perdón tomate es salsa de tomate youtube es salsa de tomate por favor no me demonetices esto wow 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 esta máquina qué onda amigos no no los podemos liberar esta máquina está machacando la salsa de tomate amigos de está machacando pero qué rayos pasó aquí hey cómo están youtube mister manera que reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo sonic punto ex amigos 2021 en android amigos y para que sepan para que vean que si lo estoy jugando en android que no es un juego de computadora o que no estoy usando un emulador amigos aquí lo tienen a ver aquí se puede se puede ver en la pantalla de mi celular que tengo el juego amigos lo estoy jugando no es un no es un vídeo mire si le pongo aquí en el screen size ahí está me viene el screen size amigos como lo pueden ver me viene el screen size y le damos más otra vez el screen size bueno pues no está cambiando nada pero vamos a darle start ahí está amigos funciona perfectamente vamos a ver qué tal está esto vamos a iniciar lo amigos y no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su like si quieren más vídeos como estos de android de sonic en android porque voy a estar subiendo bastantes y bueno ya estamos empezando con sonic punto ex amigos venga amigos empezamos con todo tiene cinemáticas amigos porque este juego es algo distinto al sonic punto ex original este sí que tiene cinemáticas y amigos es que miro ya porque 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 también lo puedo jugar viendo la pantalla de mi computadora ya que se está transmitiendo en tiempo real amigos directo por una una usb así que vamos a ver vamos a darle con text amigos vamos a empezar con text dice qué bonito día en ashley hoy amigos si está en inglés y yo se los voy a traducir no se preocupen no me importa ver un no me importa no me importa tomar un un descanso pero pronto tengo que tengo que ver a sonic aquí 13 horas más tarde aquí está amigos yo voy a poner música de fondo porque la verdad es que no hay nada de ruido y no hay nada de ruido ok hola 3 soy sonic necesito tu ayuda en asher lake sí ok como es que el ok y aquí estamos en asher lake amigos en asher lake a quizás él se refería a un lugar distinto o amigos estamos comenzando y como pueden ver aquí están los controles ya pueden ver que es realmente es realmente móvil o sea estamos jugando el móvil y yo puedo ver yo puedo ver aquí mi pantalla yo puedo utilizar esto como un control esto lo podía usar como un control y estar viendo mi pantalla miren miren a ver aquí le presionaba está que no le ha atinado pero bueno yo yo puedo ver la pantalla pero voy a ver mi celular mejor ok es más preciso venga amigos venga no me no sé si hay enemigos por aquí no sé si esto es un juego de terror debería ser de terror ya que son y punto exe pero bueno pues quién sabe amigos se ve bastante entretenido porque tenemos un segundo botón aquí sí con él ok ok no puedo hacer el espinadas amigos pero puedo volar no sé por qué no puede hacer el espinadas aquí si debería de poder fácilmente hacer el espinadas y ningún problema amigos sin ningún problemita o o faltan efectos de sonido ok pero bueno y amigos había un monitor ahí había un monitor un item box venga para arriba no para abajo para abajo es para abajo amigos hay que ir para abajo y por qué no me voy al infinito me he pasado ahí amigos no sé si estoy en donde debería recordemos que esto es un porte la versión original así que realmente no sé si estoy donde debería no sé si estoy en sí tengo que presionar más 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 no sé si realmente debería estar aquí ok amigos que son estas cosas verdes no tengo ni la menor idea no tengo ni la menor idea teis avanza por favor aquí te vas a ahogar esto es agua pero no hay burbujas a donde rayos se supone que voy amigos no sé si estoy tomando el camino correcto vámonos ok si estaba tomando el camino correcto y he salido volando y me toma y he echado un clavado cierra los ojos amigos amigos que cerremos los ojos dice pero no presionarse para abrir los ojos qué 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 no puede ser real no puede ser real no son y dónde estás son y dónde estás amigos esto había empezado muy bien y ahora es completamente gore y sangre amigos esto perdón tomate es salsa de tomate youtube es salsa de tomate por favor no me de monetiza es esto estamos es salsa de tomate no lo vale interpretar amigos completamente salsa de tomate y que he pasado al wow 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 esta máquina que onda amigos no no los podemos liberar esta máquina está machacando la salsa de tomate amigos de está machacando pero qué rayos pasó aquí pero qué rayos pasó aquí amigos no hay efectos de sonido en este port o no sé si en el original haya pero el original yo lo he jugado yo estoy jugando el port por primera vez pero amigos es un port cien por ciento de celulares de teis por favor despierta y esto hola una barra de carga esto es una barra de carga de mo is over se acabó la demo con teis amigos se acabó la demo con teis pero todavía nos falta knuckles si todavía nos falta knuckles amigos no se preocupen a ver vamos a ver voy a tratar de buscar con knuckles muy bien amigos paragon z estamos en el menú otra vez voy a tratar de jugar con no con saber si se puede amigos a ver si se puede de nuevo la barra en la barra en la pantalla de título y bueno esto no lo vamos a saltar ok o no sé no sé qué ha sido eso ok tenemos aquí a knuckles tenemos aquí a knuckles pero amigos no se puede jugar con knuckles no no se puede jugar con knuckles y no se puede jugar con el man tampoco a ver los estoy presionando y solamente no amigos es todo solamente se puede jugar con teis esto ha sido una demo muy corta pero bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo de ser así por favor denle like compártanlo y suscríbanse no olviden no se olviden de activar la campanita amigos y nos vemos hasta la próxima chao